Señorías de Vox, aclárense. Primero proponen una enmienda en los presupuestos de 2020 para recortar toda la financiación de la Carta V. Vienen aquí a decir que apoyan la Carta V y que apoyan a sus trabajadores. Después dicen que igual sería mejor pagar la suscripción a Netflix a todos los aragoneses. Y hoy dicen que igual es mejor que en lugar de tener una radio y una televisión pública aragonesa nos dediquemos a financiar mejor la radiotelevisión pública española. ¿Cuál es su modelo de televisión y de radio público? Ustedes lo que les pasa es que no entienden el servicio público que hacen estos medios de comunicación. Y para intentar justificar su ignorancia traen una vez más los de Vox falacias. Y yo voy a desmontar únicamente tres que ustedes han expresado y que son absolutas falsedades, mentiras muy propias de los discursos de Vox. Primero, la Carta V nunca ha sido deficitaria ni está subvencionada. Es un servicio público, igual que la educación pública, igual que la sanidad pública. Son inversiones. No es una asociación folclórica. Tengan eso muy claro. Segundo, las fuentes de financiación efectivamente se enumeran en la ley, pero en ningún caso se dice en la ley que tengan que ser excluyentes, señorías de Vox. Desde 1987, desde que estas Cortes de Aragón regularon la Carta V, aquí se aprueban los sistemas de contratos programas, que son el sistema vigente en la actualidad. Y tercero, si ustedes lo que pretenden es cargarse la radio y la televisión aragonesa para intentar que no saquen segundos en la radio y la televisión pública española, ustedes van a tener que cambiar algunas leyes, no pedir una comparecencia de la consejera, sino traer proposiciones de ley, que es para lo que están aquí los diputados aragoneses y nacionales españoles, como les gusta a ustedes destacar. Y ahora voy a poner en valor lo que es el servicio público para ver si me escuchan y entienden para qué tenemos una radio y una televisión pública aragonesa. Porque nos gusta conocernos y reconocernos a las y a los aragoneses, porque nos identificamos. Y es muy importante que hablemos de las identidades, que para eso se crean medios locales públicos, para que charremos de nosotros mismos. Hasta 2005, que es cuando comenzaron las emisiones de la radio y 2006, cuando comenzaron las de la televisión, apenas había muy pocos segundos de Aragón en los medios estatales. Nos veíamos en algunos segundos sueltos, en pequeños espacios regionales de algunos medios públicos o privados. Por supuesto, en la prensa escrita. Siempre hay alguna excepción en algún medio privado. También en medios locales, en radios libres. Yo formaba parte de una de ellas. En medios comunitarios. Pero necesitábamos una programación que estuviera sentada en el territorio y en el día a día de la gente. Porque, señores de Vox, Aragón no es el baturrismo rancio, no es las jotas de la sección femenina, ni es la boina arrosca. Aragón es mucho más. Aragón es nuestra tradición, nuestros paisajes, nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestros temporales, nuestras riadas, nuestros éxitos culturales y deportivos, nuestras derrotas deportivas, porque también lloramos y también mostramos las miserias aragonesas en nuestros medios públicos. Y eso es lo que somos. Y algunos estamos orgullosos de conocernos y de reconocernos gracias a los profesionales de la radio pública y de la televisión pública aragonesa. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que son los primeros y los últimos en irse allí donde hay una noticia en los 731 municipios aragoneses. Con una labor puntual y permanente, profesional, independiente, igualitaria, transparente y representativa. Y en una época de propaganda, de medios falsos, de noticias falsos, que ustedes, los de Vox, saben mucho porque son muy habituales en su práctica política, es fundamental que haya estos medios para esta singularidad política y esta singularidad informativa a través de los medios que hacen mejor nuestra democracia. Y con respecto a la gestión económica y financiera, no podemos hablar en un servicio público desde una perspectiva mercantilista, como si fuera una empresa privada, porque no lo es. Es un servicio público y todos sus datos son públicos. Y la consejera ha traído cifras concretas donde muestra la eficacia presupuestaria, la audiencia. Estamos en la segunda posición como radio y televisión más barata por kilómetro de superficie. El segundo medio público con más eficacia en términos de audiencia, de coste comparado con la audiencia. Y aún así hay muchas cosas que mejorar. Por supuesto, yo también lo voy a decir, los éxitos seguramente son propios a la excelencia de los profesionales de los medios. Pero también hay muchas críticas que hacer. Y yo, consejera, hoy quiero poner encima de la mesa. Cinco cuestiones y acabo ya, presidente, de forma muy sintética. De forma muy rápida. Uno, las incertidumbres de la digitalización. Dos, no tenemos un convenio con todas las actualizaciones y mejoras salariales desde el año 2016. Ya ha habido un informe de riesgos psicosociales que hay que abordar. Tres, las licitaciones de los últimos paquetes de contenidos que han venido hacia un grupo privado, que es el que se está llevando el paquete importante. Tres, malestares que existen con directivos y con jefes de la propia corporación. Y, por último, el próximo contrato programa que tiene que definir los próximos tres años y que esto es algo que tenemos que aprobar en estas Cortes de Aragón. Así que ánimo a los profesionales, a la audiencia de la Carte V por su talento, por su pasión, por su energía y su rasmia. Muchas gracias, señor Escartín.